A este edificio en pleno centro de la ciudad, con todos los recursos materiales necesarios, el Sindicato Regional de Luz y Fuerza también lo dotó y lo sostiene con todos los recursos humanos necesarios para sostener el emprendimiento y para que los chicos estén como en casa. Lo escuchamos a Miguel Valente, director de la Casa del Estudiente. Yo siempre digo que son chicos buena madera, entonces vienen de buena familia y obviamente te han bien enseñado y bien aprendido. Entonces eso hizo que estos cinco años fueran cinco años muy lindos y creo que aquel sueño que nuestro secretario general tenía en su momento de lo que podía llegar a ser esta casa del estudiante yo creo que ha sido logrado con creces. Lo que en su momento aquella comisión directiva decidió y aprobó hacer, yo creo que ni ellos tenían, o ninguno, teníamos la idea de lo que esto podía significar en la vida de los chicos y en la vida de los afiliados. Por lo tanto no tenemos profesionales en la familia Luz y Fuerza. Y hoy por hoy podemos decir que tenemos 25 profesionales que hoy son profesionales gracias a la Casa del Estudiante. Tenemos profesores de educación física, psicólogos, contadores, abogados, arquitectos, doctores. Tenemos un doctor que está trabajando como auditor de la obra social. Tenemos egresores de psicopedagogía, de lengua, de ciencias químicas. O sea, es muy amplia la gama de nutrición. Es muy amplia la gama de profesiones con las que hoy la familia del sindicato está munida. O sea, podemos recurrir a tal vez a muchos de ellos si fuera necesario para que, como alguna vez dijimos, le devuelvan al sindicato y a la sociedad todo lo que el sindicato y la sociedad les dio en este trabajo. Podemos tener la posibilidad de poder contratar asesores o empleados profesionales con un título que sean hijos de nuestros afiliados. Yo creo que eso es muy importante. O sea, yo como padre, para mí como padre sería el más grande orgullo, o es el más grande orgullo que mi hijo venga con un título después de todo el sacrificio que para mí como padre y como para cualquier compañero afiliado significó tener a su hijo 5 o 6 años en Córdoba y bancarlo como de lugar para que él logre ese título. Venir a Córdoba, pasar un tiempo y volver al pueblo de cada uno con el título bajo el brazo y con el porvenir en las manos es una de las mayores satisfacciones que disfrutan tanto la institución como la familia. Este es el caso del doctor Javier Aguilera, uno de los primeros profesionales egresados en la casa del estudiante. La idea es tratar siempre de estar al servicio de la gente. En mi caso en particular yo estoy en contacto permanentemente con la gente, brindando lo que sé, lo que he aprendido. Sobre todo en el ámbito de la salud uno lo que trata de hacer es contener a las personas y aplicar todo lo que uno año a año ha ido aprendiendo y aplicándolo para darle una solución. La solución en mi caso es procurar de que la persona esté sana, no solamente físicamente, sino también anímicamente. Devolver algo. Simplemente ser buenos estudiantes, ser buenas personas y volcar todo lo aprendido en ser solidarios con las otras personas. De esa manera están hechos los chicos de Luz y Fuerza. Desde ahí volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!